¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Si hay un panam, planadero, un panamero arriba, un panamero arriba, un panamero, una vaina saliente. Ay, 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 el balcacer, con la galleta viva Ay, 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 el balcacer Ay, ay, el balcacer Ay, ay, el balcacer, con la galleta Que brisa la suerte Ay, 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 con la galleta Que voy a ir para la viva Ay, 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 con la galleta En el marco de la gran peña folclórica En celebración de los 217 años de San Carlos Afectuosamente y con el mayor aprecio del alcalde y consejo municipal Firma Hugo Nayib Yevria Fura, alcalde En su cámara Así cuando San Carlos cumpla 250 años van a salir estos fotos Bueno, vamos a estar contentos Si San Carlos va a ser capital provincial ¡Eso es! ¡Eso es! Va a ser capital provincial Y lo digo con emoción Gracias a las autoridades y a su notable gestión ¡Ja, ja, ja, ja! En el año de 1800 De julio por la tarde Se detuvieron aquí Algunos tercios reales Que venían de Santiago Cansados de un largo viaje Cuando se abrió ante sus ojos La verde alfombra del valle Y se quitaron los cascos Los pérolos espaldares Afirmado un viejo roble Dejaron vainas y sables Y admirados contemplaron Los bosques exuberantes Que decoraban el copino Con la llama de su encaje Van rompiendo los cesteros Las notas de sus cristales Deliciosas bandadas Las aves rasgan el aire Por eso cuenta la historia Que nunca en otro paraje Los tercios del rey sintieron Tu amor para quedarse Luego hicieron el trazado De los sitios principales Allí marcaron la iglesia Acá el solar del alcalde Un hospital y un convento Para el final de las calles Y la plaza quedó al centro Entre los peumos fragantes Año de 1800 3 de julio por la tarde El señor Don Juan Ojeda El acta firmó al instante Y se fundó el nuevo pueblo Entre los rojos centrales Así se lo reció la villa De San Carlos de los Andes ¡Precioso! Entre redes y vientos En mil noches sin fin Traición es lo que siento Y así tu amor perdí Recorrí siete mares Y creí ser feliz Cosechando riquezas A mil lenguas de ti Hoy el viento impratable Y sin pereguar Ya no quiere que vuelvas a mí No resigno a vivir en tu ausencia Es mi grito y mi canto de amor Que mi voz no se pierda En el ruido del mar Que un día con los vientos Que pueda llegar Que no se pierda Que te pueda encontrar Así voy navegando Así voy navegando Tu alma quiero besar Que mi voz no se pierda ¿Qué sabes de cordillera? Si resiste tan lejos Hay que recocer la piedra Que corroma el ventisqueo No hay que recorrer callado Los atajos del silencio Y cruzar por las orillas De los bravos sumereños Mi padre andudo a su vida Por el rey piedras y cerros Mi cuerpo se marchó Mi tío insucia preparada Reseta de una brujita Que no va a ser belleza Un bollito y un tomate El verbo en un marial Y por si eso fuera poco Un bollito y un tomate Un burrito para cantar UNA DEL DEUSSur Nosotras, canta Nacende, buscando el técnica La estantada, canta Nacende, porque estoy perdiendo La mañana de ahí detrás de mi cotonía me doy para tomar, para recopiar La niña baldita que me fue a agarrar me dan como cuña y volver a bailar Vamos a Chihuahua, vamos a Chihuahua, vamos a cantar Y con sus mujeres vamos a bailar A este día se preocupa porque hay que brindar Por la gente buena que hay en este lugar Ven a dar la luz mío La muerte que te quiero, que te quiero preguntar La muerte que te quiero, que te quiero preguntar ¿Dónde estés tú? ¿Dónde estés tú, mi hermano? La muerte que te ha hecho, que te ha hecho mi familia La muerte, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, lo mío ¿Qué te quiero, que te quiero, que te quiero, que te quiero preguntar? volviste, así es lo que ya viviste, que era triste y no volviste. En mi patria habla violeta, cantando se vino, cantando se fue, nació junto de una parra. Y va a ser la más hermosa, cantando se vino, cantando se fue, Dios me dio voz y guitarra, cantando se vino, cantando se fue, en mi patria una violeta. Cantando los corazones de los chilenos, cantando se vino, cantando se fue, cantando el mundo entero, cantando se vino, cantando se fue, en mi patria una violeta, cantando se vino, cantando se fue, cantando el mundo entero, cantando se vino, cantando se fue, porque ella no está cantando, alma voz y guitarra, violeta para... violeta para... Muchísimas gracias, muy buenas noches. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Un fuerte aplauso para vos, si querés. Gracias, muy buenas noches. Gracias.